Este es el inicio de una serie, un ciclo de conferencias, que vamos a dar en apoyo a los alumnos del diplomado en esta etapa que ellos ya están empezando con lo que es su proyecto. Y lo que queremos es precisamente apoyarlos, acompañarlos y darles herramientas para que puedan elaborar de mejor manera su proyecto. Bueno, quiero empezar, pues aparte de darte la bienvenida, presentando, como debe, yo sé que no necesita presentación, pero de todas maneras lo diré, José Luis Cuevas es director y fundador de Gimnasio de Arte, Premio Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón 2004, seleccionado Descubrimientos Foto España 2008, Becario Jóvenes Creadores del FONCA, Residencia Artística en Bogotá, Colombia, Mención Honorífica en la 13ª Bienal de Fotografía, seleccionado en la 9ª Bienal de Arte de FEMSA, segundo lugar en Sony World Photography Awards 2010, y bueno, es innumerable tu currículum, ha expuesto en México, Bolivia, España, Francia, Alemania, China, parte de su obra fue adquirida por la colección de fotografía mexicana Margolis, Fundación en Estados Unidos y la Fototeca Nacional en Pachuca. Y pues les damos la bienvenida, muchas gracias a todos por estar aquí y pues bueno, comenzamos. Muchas gracias, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar acá en la tarde de lluvia y de fútbol. Bueno pues, ya me presentaron, fue muy solemne, yo me presento un poquito más, pues más a mi manera, me llamo José Luis Cuevas, tengo 39 años, hace 12 años estoy en la fotografía, empecé en el 2000, 13 años, empecé en el 2000 con mi curso básico, en el 2002 apenas empecé a desarrollar proyectos, yo estudié el programa integral documento y ficción del Centro de la Imagen, lo que ahora es el seminario de fotografía contemporánea, y bueno, lo que les voy a pasar ahora son los proyectos que he venido haciendo desde el 2002 hasta la fecha, y bueno, me gustaría mucho que fuera, que este formato fuera no de conferencia, sino que estableciéramos un diálogo, siéntanse todo el tiempo con la libertad de interrumpirme, de hacer preguntas, de hacer comentarios, me gustaría hacerlo un poquito, no tan formal, que me pone de nervios, la formalidad. Bueno, y bueno, todo esto me piden que lo encamine un poquito, que lo enfoque hacia el proceso creativo, y entonces les voy a ir platicando de mis series, a partir de, a partir de la primera, que es La Pestosa, La Pestosa es un reportaje que yo realicé en el 2002, hasta el 2004, y fue el proyecto que estuve desarrollando en el Centro de la Imagen, como parte del programa integral, y bueno, en este programa tenía yo la tutoría de nueve, diez, diez, diez talleristas, estaba Mata entre ellos, para entonces yo tenía que desarrollar un proyecto, no sabía qué hacer, y bueno, mi vida cotidiana me orillaba a los bares, a las cantinas, y bueno, coincidió que, empecé a hacer fotos en el lugar, La Pestosa es un bar que estaba en el centro, en la calle de Dolores, se llamaba Salón Orizaba, y bueno, prácticamente es un hoyo, era un hoyo, ya no existe, de borrachos y prostitutas, y yo no sabía qué quería del lugar, ni qué quería decir, ni hacia dónde iba, solo sabía que tenía que cumplir con cierto proyecto para la escuela, para el Centro de la Imagen, y por otro lado, sentía un impulso muy fuerte, una atracción hacia el lugar, yo sentía ganas de estar ahí, y ganas de estar haciendo fotos y de convivir con la gente. Eso me orilló a tener como una especie de proceso de inmersión con la gente, conviví mucho con la gente del lugar, y eso me permitió generar cierta intimidad y cierta profundidad en mi manera de abordar el tema. Con el tiempo me fui dando la tarea de pensar qué estaba haciendo, en reflexionar sobre mi trabajo, y fui descubriendo que me interesaba esta parte que tiene que ver con el instinto animal en el hombre, y cómo este instinto es potenciado por los vicios, me interesaba el placer, me interesaba la sexualidad, de cierta manera, y mi proceso de trabajo tenía mucho que ver con representar algo como si lo estuviera retratando de manera espontánea, cuando muchas de las veces lo que tenía enfrente era una persona que me estaba posando todo el tiempo, aquí podemos ver, me hacían sesiones para mí, para mí solito, y si se dan cuenta, en todas hay como una forma de mostrarse de ella, que no tiene mucho que ver con la imagen que seleccioné para la edición de esta serie, siempre tenía en mente que mis imágenes tenían que mostrarse como muy espontáneas, no muy dirigidas, y eso es lo que escogía de la hoja de contactos. Yo utilizaba el blanco y negro porque era, por un lado era técnicamente la herramienta que más dominaba, y por otro lado el blanco y negro también satisfacía mis necesidades estéticas, por decirlo así, es decir, yo estaba diciendo las cosas en blanco y negro porque el blanco y negro satisfacía mi propuesta fotográfica de aquel entonces, todas mis influencias eran en blanco y negro, técnicamente yo no manejaba el color, pero tampoco me interesaba. Ok, todas las fotos las hacía durante el transcurso del día, pero todo es un interior en el que hay mucha oscuridad, siempre están encerrados, no entra luz afuera, entonces yo podía trabajar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, o de 4 a 10, no sé, a cualquier hora era el mismo ambiente. Sí, mira, prácticamente no tuve ninguno, o sea, mi forma de trabajar era hacer una inmersión en la vida de los demás, entonces yo convivía como ellos, vivía como ellos, me divertía como ellos, exactamente, yo era parte de ellos, ese era mi acercamiento, yo estaba involucrado en su forma de vida. Mi siguiente tema tiene mucho que ver con este temáticamente hablando, la serie se llamó Amateur, Pornografía hecha en casa, y es prácticamente una, un detrás de cámaras sobre personas que en sus ratos libres, amas de casa, oficinistas que en sus ratos libres, se dedicaban a hacer pornografía casera. Con La Pestosa yo llegaba con la gente y era parte de ellos, y en este proyecto yo empecé a tomar cierta distancia, a mí no me interesaba involucrarme en sus roles, en sus roles sexuales, y entonces todo el tiempo yo estaba alrededor, había un director que llevaba la cámara, ciertas personas que eran como parte del staff, y yo siempre estaba atrás de todo ello, y no incidía en lo que pasaba. En este proyecto, al igual que en La Pestosa, eso sí, yo también me sentía atraído, iba ahí por impulso, sabía que tenía que estar ahí, que quería estar ahí, pero no tenía bien claro qué quería decir. O sea, hasta ahorita mis proyectos eran de, de trabajar, casi casi agarrar la cámara, y salir, y hacer las fotos, y nunca, nunca sabía qué quería hacer. O sea, nunca sabía qué quería decir, ni qué estaba haciendo ahí, sino que simplemente tenía una atracción muy fuerte por estar en estos lugares. Con el tiempo, iba reflexionando, y me iba dando cuenta de cosas. A mí me interesaba mucho, una vez que había hecho más o menos esta reflexión, uno, el tipo de temas, que era otra vez el instinto, vicio, placer, etcétera. Pero también me interesaba uno mostrar a personas ordinarias en situaciones un tanto, no tan normales, extraordinarias, y por otro, en específico en este caso, me interesaba mostrar estas personas ordinarias, amas de casa o oficinas, reinterpretando los clichés y las fantasías de la pornografía comercial. Ahora bien, con la pestosa, yo tenía un ritmo de trabajo que yo podía establecer. ¿Por qué? Porque el lugar estaba abierto, y yo podía ir las veces que yo quisiera, y hacer mi trabajo. Y en este proyecto, era por invitación. Había un chico que era el que hacía los videos, yo lo conocí, me enteré que hacía estos videos porque revelábamos en el mismo lugar, y le pedí que me invitara, me invitó, y cada que hacía videos, podía invitarme o no. Y entonces yo no tenía ese ritmo de trabajo, y esta serie quedó en una cosa más chiquita, es una serie muchísimo más chiquita, que sí considero no concluida. Y empiezan a ver también como ciertas, ciertas cosas recurrentes, ciertas recurrencias en mis imágenes. Este, por ejemplo, que está con los dientes de fuera, creo que no es una buena foto, pero me interesa mucho mostrarlo así, porque precisamente me parece que habla sobre esta animalidad, que es como algo muy simbólico, estos dientes de fuera, precisamente del tema que estoy abordando, como el instinto, lo animal en el hombre. La Pestosa le hice de 2002 a 2004, y antes de acabar la Pestosa, en 2003, tuve el contacto con estos chicos, y empecé a hacer lo de porno. Y duré como dos años, dos años y cachito haciéndolo, casi tres yo creo, pero era muy espaciada la invitación. En el primero, yo estoy adentro y estoy totalmente involucrado, yo asumo la vida de los demás y me integro, y entonces la proximidad es mucha. Con estas personas, yo no intervengo para nada en ellos, no participo de su actividad, y tomo cierta distancia. A ver, de la Pestosa, bueno, es que, nunca me he puesto a contar las fotos, pero, ni los rollos, ni nada, pero, haces muchas fotos. O sea, y, y que un trabajo se termine o no, nunca depende como, tanto de cuánta producción hayas hecho, no, más bien como de... ¿Cómo salías cuando ya lo habías finalizado? Ok, fue como, han sido como procesos naturales, en la Pestosa, este, me corrieron la Pestosa. Es verdad. No, bueno, ya estaba cerrada como una primera edición, nunca se ha convertido en un libro la Pestosa, por ejemplo, nunca la aprendí ni como una exposición, ni como un libro, no me interesaba. Ahora, después de diez años, me la estoy pensando como un libro, y también pensaría como en una edición totalmente diferente, en donde se involucre más, eh, como mi vida en la Pestosa, ¿no? En donde me muestre más yo como fotógrafo, y menos, como, solo el lugar, ¿no? Entonces, ahí se cerró como por naturaleza, este, yo estaba un poco cansado, la verdad, físicamente ya también estaba muy agotado, este, no me fue bien al final de que se enteraron que publiqué, y que las mandé a no sé qué país, no sé qué, no me fue bien, no les cayó bien a ellos, y sí, me corrieron. Después, en lo de porno, no tuve, no tuve chance de darle continuidad, este, no lo, no lo, no creo que esté concluido, me gustaría en su momento poder hacer algo más, más, más grande, pero está, está ahí detenido, ¿no? Y por lo general tiendo mucho a dejar, eh, las series abiertas, porque, porque me van saliendo ideas, voy, las sigo trabajando, las voy puliendo, creo que, creo que cuando le das a un proyecto, eh, suficiente tiempo, empiezas como, tienes la posibilidad de pulirlo, ¿no? De hacerlo mejor, hacer algo, hacer algo que se apegue más a lo que quieres decir, y a cómo lo quieres decir. Lo muy importante en este proyecto, es que, eh, siento que fui definiendo el tipo de personajes que me interesaban, y la forma de aproximarme a ellos, eh, y, que se va a ver mucho en la siguiente serie, que se llama El Hombre Promedio, en la que, eh, prácticamente yo hacía un casting, de, en la calle, dejaba pasar, eh, bueno, me quedaba en zonas de oficinas, eh, iba con un fondo negro, y, y, eh, como iba fluyendo la gente, yo iba, yo iba buscando personas que por sus, eh, rasgos físicos, por su, por su gesto, por su vestimenta, eh, denotaran cierto vacío, cierto cansancio, cierta, eh, hastío, ¿no? Entonces, eh, resultó este proyecto, que se llamó El Hombre Promedio, y que es un, es un proyecto de puros retratos, de hombres oficinistas, de entre 40 y 60 años, y, bueno, en este proyecto precisamente, cambió todo mi, mi estructura de trabajo, eh, yo antes de hacer la primera foto, en este proyecto, ya lo tenía, eh, muy definido, tanto conceptual, como, eh, todo, bueno, estaba todo muy definido, ¿no? Ya tenía todo el, todo el plan de trabajo, sabía que iba a hacer, eh, fotos, eh, a cierto, a cierto tipo de personas, elaboré el perfil de personas, elaboré todo, eh, una calendarización, eh, sabía que tenía que usar fondos negros, eh, montón de cosas, ¿no? O sea, todo estaba bien definido desde el principio, tanto técnica, conceptual, eh, estéticamente, todo estaba hecho. eh, esto me forcé a hacerlo precisamente porque, eh, estaba yo pidiendo una beca, y entonces cuando pides una beca, el, el, el proceso de trabajo te lo exige, ¿no? Cuando, cuando tú aplicas, ya tienes que tener todo resuelto. Y bueno, en este proyecto me interesaba mucho hacer una tipología irónica del, del hombre de, de oficina, ¿no? Del hombre que ha pasado 20, 30 años en la oficina, y eso tenía mucho que ver con mi, con mi, con mi propia vida de oficinista. Yo, después de la carrera en mercadotecnia, me pasé unos 8 años sufriendo, de verdad, mucho en oficina, y creo que inconscientemente empezaba a retratar a la persona, a la que, a la que rehusaba ser, ¿no? A futuro. Ok, bueno, eh, yo estaba obligado aquí, porque pedí una beca, a tenerlo todo resuelto desde antes, ¿no? Y entonces, me elaboro un plan de trabajo, y en base a ese plan de trabajo, voy, pues voy dándole, ¿no? Y eso, es como, tener cierto control, sobre el resultado. O sea, te elaboras imágenes en la cabeza, te elaboras todo un plan de trabajo, con muchos puntos, en el que tú vas a decidir, bueno, este, qué técnica vas a utilizar, si vas a usar blanco y negro, si vas a usar color, si vas a utilizar un lente, si vas a utilizar un fondo, si vas a utilizar la luz de la calle, o la luz del flash, si la vas a combinar, este, qué tipo de modelos vas a elegir, si van a ser hombres, si van a ser mujeres, si van a ser, este, oficinistas, obreros, etcétera, todo lo tienes bien definido, y al final de cuentas, eh, pues el chiste es llevarlo a cabo, y, lo que te permite este plan de trabajo, es tener un control, sobre lo que tú primero tuviste en la cabeza, para poder, eh, realizarlo lo más apegado posible, ¿no? y con el otro era totalmente distinto, es mucho más impulsivo, también es una metodología de trabajo, ¿no? Agarrar la cámara, salir, este, emocionalmente estar prendido, para hacer las cosas, ¿no? Pero no tienes tanto control, sobre lo que estás haciendo, sino hasta después, ¿no? Que te detienes, y piensas en qué estás haciendo, y tienes como, la capacidad de, de estructurar, de cierta manera, escogiendo imágenes, eliminando muchas, y, eh, pues dándole sentido a todo eso, después de un tiempo, me encontraron a estas personas, eh, me la encontré en el centro, y bueno, le, platiqué con él, y él, parecía que me reclamaba, pero al mismo tiempo, me estaba diciendo que estaba feliz, de haber visto su, su retrato en la Bienal, y que había visto un libro, y que lo quería, entonces, eh, nos citamos, le, 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 le di el libro, e hicimos cierta amistad, y empecé a hacer como, cierta, por relación entre qué, modelo y fotógrafo, y bueno, es, es como un hombre promedio, reloaded, este, pero bueno, también el lenguaje es como más metafórico, a mí me parece que es un, son un hombre que se apaga, se marchita, ¿no? Tiene mucho que ver también como, con lo que yo quería decir, en el hombre promedio, y bueno, con él es el, con el único que hice, cierta relación amistosa, ¿no? Ok, yo creo que, el, esto que tiene que ver con que yo era oficinista, eh, más bien es como lo que me impulsa, ¿no? O sea, esto me lleva a hacer la cosa, pero, eh, creo que el discurso va más allá como de mi propia experiencia, o sea, creo que tiene que ver con, sí, una situación, que yo creo que sí existe, que es como una tragedia, imperceptible, una tragedia que está ahí, en muchísimas personas, que se dedican, que se han dedicado toda su vida, a un trabajo que no les gusta, ¿no? a, pues, estar haciendo cosas, eh, muy, monótonas, o, o que simplemente, eh, les hacen, no se la pasan bien con lo que hacen, ¿no? entonces, de eso es lo que hablo. Es casi automático, eh, cuando yo caminaba a esta persona en la calle, o sea, yo ya veía que tenía esas arrugas, y que tenía ese semblante, y que tenía esa mirada vacía, ¿no? Entonces, cuando lo paro en mi cámara, generalmente hay ciertas convenciones, ¿no? que, que, que todos hacemos cuando nos van a tomar una foto, que es sonreír, hacer, amor y paz, lo que quieras, pero entonces, yo sé que con esas características, eh, con cierta dirección mínima que yo haga, entonces voy a, va como a brincar luego, luego, como esa, esa sensación de, de, esa emoción, digámoslo, ¿no? O sea, yo ya sabía que si este hombre lo, lo pongo mirando un poquito hacia acá, me va a repetir esa mirada que yo ya, yo ya, yo ya veía desde que venía hacia mí, ¿no? Es como muy, muy básico, ¿no? O sea, quitar como, la convención del fotografiado, con, con, su pose natural ante la fotografía, y tomar ciertas decisiones tú como autor de ello, y, y es casi, casi automático, ¿no? Pero tiene mucho también que ver con la, con, con el perfil de los personajes, ¿no? Con la delimitación del personaje, o sea, no cualquier persona me hubiera dado esta sensación, o sea, esta, esta emoción, tan fácilmente, ¿no? Creo que por un lado ya había explorado, lo del hombre promedio, ya había, ya había dicho lo que quería decir, ¿no? Con esta serie, y, y me reencuentro con este hombre, y siento esta sensación de, bueno, tengo que hacer algo con él, y me interesa, por un lado técnicamente, me interesa involucrarme en la, en el movimiento, y también me interesa, pues ya estoy usando más el color, ¿no? Me siento ya muy confiado con el color, y creo que el color me sirve, ¿no? Pero también, eh, me interesa, eh, hacer esta suerte de, cosas frente a la cámara, ¿no? De cosas que yo voy dirigiendo, ¿no? O sea, obviamente yo le digo al, al, al señor todo el tiempo, hacia donde tiene que ver, hacia donde tiene que ir, como tiene que ir dejando caer la cabeza, este, al final, decido apagar el flash, ¿no? Para oscurecerlo, para, este, crear como cierta atmósfera, ¿no? De que se está apagando algo, y bueno, simplemente son como, eh, intenciones distintas, ¿no? Formas de decir las cosas de una manera, de una manera que, que va cambiando, ok, eh, después del nombre promedio, empecé a hacer un proyecto, que me ha durado años, que al principio se llamó, Creyentes, luego se llamó, Terrenal, ahora se llama, Nueva Era, y espero que Nueva Era, ya sea el título definitivo, es el que más me convence, y, eh, este proyecto, lo empecé, en una residencia artística, que tuve en Bogotá, y mi planteamiento, eh, para adquirir esta beca, era que, iba a hacer, eh, una tipología, de creyentes, ¿no? en la ciudad, y entonces iba a retratar católicos, iba a retratar evangélicos, iba a retratar, mormones, iba a retratar musulmanes, iba a retratar gente de sectas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo me fui dando cuenta de que, bueno, eso lo cumplí para la, para la residencia, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que, hacer una tipología resultaba como muy informativo, eh, muy antropológico, más o menos, y que, que no era mi interés, entonces, eh, el proyecto lo, lo convertí en otra cosa que van a ver más adelante. Primero les cuento que el tema de la religión, es un tema que, yo venía haciendo así como fotos sueltas, que las integraba en el, en el, en este proyecto que se llamó Estado del Tiempo, y que siempre tuve como antecedente este tema de la religión, incluso, antes, eh, de que yo hiciera fotografía, así, muy niño, escribía o dibujaba, y, y este tema era también recurrente, y cuando me fui a, a lo de Bogotá, intenté darle, eh, como cierta estructura, y como les decía, eh, la tipología la deseché, y empecé a, a, bueno, a, me metí como en muchas, las prácticas, eh, yo les llamo pseudo espirituales, muchas cosas que tienen que ver con, pues, con sectas, con brujerías, con religiones establecidas, etcétera, y al final de cuentas, lo que hago es, mostrar una, una, como una versión oscura, de una búsqueda espiritual, que yo considero fallida, ¿no? Muestro al hombre, en, involucrado en, en, montón de prácticas, atmósferas, etcétera, que tienen que ver con, una búsqueda espiritual, pero al final, al final de cuentas, lo muestro como una frustración, como algo, algo que no se dio, eh, esto me lo estoy pensando como un libro, lo tengo muy claro en la cabeza, como un libro, y, y tiene dos partes, una es, eh, mostrar, eh, este, este abanico de cosas, eh, bueno, de personajes, de situaciones, de atmósferas, que tienen que ver con lo espiritual, con esta búsqueda fallida, y después me planteo, eh, cosas que tienen que ver con profecías, con fin del mundo, tiene que ver con mi historia de vida, con mi familia, con mis creencias, con mis convicciones, con, con todo, o sea, si hay una relación fuerte con, con, en cierto sentido, con la religión, hasta cierta etapa de mi vida, pero también hasta cierta etapa de mi vida, hasta ahora, con ciertas convicciones, de índole espiritual, digamos, ¿no? como, como, creencias, ¿no? yo, yo soy creyente, eh, pero no soy religioso, obviamente esta es una, una edición pensada, para presentarla así, en público, eh, tendrá sus cambios a la hora de convertirse en un libro, una exposición, y lo que viene después es una, son unos primeros ejercicios sobre el segundo capítulo, como verán en este, o sea, ya no me interesa decir, bueno, este es de tal, eh, de tal secta, o este, este, este escenario, o se tomó en tal ciudad, o en tal parte, me interesa que convivan las imágenes entre sí, y que, en su convivencia, generen, significados distintos, ¿no? o sea, no me interesa tanto lo informativo, como lo, como lo emocional, o atmosférico, que hay en ellas. ¡Gracias!